Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo a tomar la punta por quinta línea La Sublime. En el segundo lugar se ubica Aurora. Tercera Miss Tokyo. En el cuarto lugar Red Velvet. Luego Sullivan. A continuación han dejado a Tómbola y a Pico Lavalle. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros La Sublime por fuera. Un pescuezo de ventaja. Medio cuerpo. El segundo lugar para Aurora. En el tercer puesto han dejado a Red Velvet. Cuarta Miss Tokyo. Luego Tómbola. Pico Lavalle. Sullivan. Van llegando a los últimos 400 metros con La Sublime en la punta. Mantiene cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo Red Velvet. En el tercer puesto abierta la avanza Tómbola. En los últimos 150 metros La Sublime en punta. La Sublime lleva dos cuerpos de ventaja. Tómbola en el segundo lugar. En los últimos 50 metros La Sublime adelante. La Sublime. Cuerpo y medio. Segunda Tómbola y llegaron. El tercer lugar en línea. Remata Sullivan con Pico Lavalle. Luego Red Velvet. Miss Tokyo. De colera Aurora. Gana la cuarta del programa. El número cinco La Sublime. Con la monta del aprendiz Johnny Vilca.